Y actualmente, Yepna, abriste tu academia donde estamos ahora presentes, ¿cómo se ha ido todo? Bueno, este es un proyecto que yo tengo ya hace tiempo, estuve funcionando en, ¿cuándo partí? El 2013, a propósito, y ahí pasé chiquitito con una sala y estoy haciendo de poquitito y la primera vez que me tiré sola fue en Irarrázabal, justo un mes antes del estallido social y después pandemia, todo mal, pero igual alcancé a tener hartos alumnos, a funcionar como academia bien, incluso con meses complicados, entonces ahí yo dije, me quedé como con una misión personal a medias y yo cuando tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a retomar porque ya o seguimos el ciclo o lo cerraron, pero no lo puedo dejar así a medias. Y gracias a Dios la pandemia no me fue mal, igual trabajé harto con las redes y junté mi platita para poder instalarme con mi academia, busqué un lugar cerca de mi casa, al frente de mi casa. Fue la suerte, es que era un local que yo siempre había visto y me encantaría, lo tenía en la mira. Y decía, esto me encantaría para mi que me estaba perfecto, es lo que yo quiero y al final se dio y aquí estamos. Me costó así el proceso inicial porque yo pensé que iba a ser igual que antes y me encontré con la sorpresa de que ahora, después de la pandemia, fue mucho más complicado en temas de papeles, te piden un montón de requisitos para poder abrir un local que antes no era así. Los pedían, pero los trámites eran súper rápidos, te los daban todos en un mismo día, que la patente que te iban a sacar o te la sacaban. Bueno, ibas al CRM y todo en un día. Ahora todo eso se demoró meses. Entonces igual fue un poco duro para mí, claro, porque yo tenía planeado partir en marzo y recién ahora en julio, imagínate, cinco meses después, pude abrir y fueron cinco meses en donde todo sigue, todo, hay que, hay que, porque nada se quedó stand-by. Es que yo asumí una responsabilidad y tuve que seguir. Igual la gente acá que me está rendando el lugar entendió mi situación y se han portado un siete conmigo. He recibido apoyo por parte de ellos, que es súper importante también porque no siempre pasa, eso hay que decirlo. Y ahora ya por fin me dieron todos los permisos de sacar mi patente y estoy funcionando como corresponde. Claro, ahora, feliz, yo creo. Y, ah, feliz, feliz, feliz. Costó pero salió y de a poquito ya la gente se va enterando. Yo sé que esto es un proceso lento porque la gente igual con el tema de la pandemia se fue para otros lados. Ahora estoy captando de a poquito los alumnos que tenía antes, nueva gente, nuevos alumnos. Y eso es parte de un proceso pero con todas las pilas puestas y ahí con toda la energía en la calle. Lento pero seguro. Lento pero seguro, sí. ¿Hay otros proyectos que tienen en mente o que se ven? Tengo un proyecto, sí, un proyecto súper importante que viene ahora ya pronto, que voy a asumir, que ya se van a enterar, pero que ya es algo que es súper distinto a lo que acostumbradamente, a lo que la gente está acostumbrada a verme y yo también a ejecutar en realidad. Es una nueva experiencia. Es una nueva experiencia. Es un desafío tremendo que voy a asumir pero me siento preparada para poder llevarlo a cabo porque tiene que ver igual con lo artístico, con la actividad física. Yo he estudiado, igual me preparé durante la pandemia, hice con los diplomados, estudié actividad física en la universidad. Entonces, quise también complementar mi estudio de danza con algo más que pudiera complementar en clase, en mi misma academia para sumar nuevas actividades. Y con ese fin lo hice y gracias a eso me salió esta pega. Así que voy a estar muy pronto haciendo otras labores que requieren de mucha responsabilidad, pero para mí es un desafío tremendo, pero me encanta tomarlo, me encanta asumir responsabilidades y vamos con todas las penas. Entonces, pronto lo vamos a ver, nos prometes que pronto lo vamos a ver. Sí, 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 se va a saber. Bueno, Yarna, muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de Relajados, que te vaya bien en todo y te repito las gracias. Ah, gracias a ustedes por la invitación y puedo dejar a la gente invitada para que venga a mi academia, Padre Mariano 74. Estamos a una cuadra del metro Pedro de Valdí, de Salida Norte. Quedan todos invitados para que vengan a ver, a probar clases de K-Pop, de reggaeton, Latin Ladies. Hay una clase que hago yo, de Zumba. Hay un montón de información para que nos sigan en nuestras redes, arroba yamnalobosacademia y arroba yamnalobos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Tonka, cuando todo el mundo decía que Tonka se iba a ir del país, se iba a separar, yo porfiado como soy, decía, no, no, yo la veo acá. Veo un retiro, pero el retiro en el fondo, en lo que está ahora. Pero un retiro como temporal. Como temporal, pero el retiro que ya ocurrió. Pero va a haber un momento en el cual es como que la red va a cerrar. Es como que la red se va a acabar, va a haber como... Veo que en cuanto al plebiscito, al final ya es como que algo pasa con el rechazo. Empieza como a adquirir como una fuerza especial y luego la pruebo como gana. Yo veo que la pruebo gana. Tierra derecha.